La idea fue poder acercarnos a la universidad para que los adultos mayores puedan interactuar con los jóvenes que están dentro de la universidad y poder comenzar a dialogar e intercambiar las ideas que tienen hoy los jóvenes acerca de los adultos mayores y también sobre todo hacer énfasis en las ideas que tienen los adultos mayores sobre ellos mismos y también dar a conocer eso. Entonces, bueno, a partir de diferentes palabras, digamos, características de palabras significativas, los adultos mayores se han ido acercando a los diferentes grupitos de estudiantes que están acá sentados en los distintos espacios para que puedan charlar y contar qué piensan ellos y qué sienten ellos acerca de ellos mismos, de esto del buen trato y qué piensan los propios estudiantes universitarios acerca de lo que es el buen trato acerca del adulto mayor. Ha sido muy significativo y enriquecedor para ambos. Me parece que es, creo que hay toda una apertura acerca de revalorizar lo que es la etapa del adulto mayor, que es una etapa totalmente, es un transitar más de la vida, no es una etapa que nos aleja de la vida, al contrario, sino que es una etapa donde los adultos mayores se encuentran con la vitalidad desde otro lugar.